La embarazada por supuesto puede viajar, fundamental es que lleve su historia de embarazo o cartilla de embarazo y las tarjetas sanitarias apropiadas. Punto importante, evitamos los países de riesgo. Segundo punto, si los viajes son muy largos, tanto en avión como en coche, la embarazada tiene que moverse con frecuencia. Cada hora y media o dos horas podemos parar el coche para estirar las piernas, no para sentarnos a tomar una coca-cola en una cafetería. Punto fundamental, las comidas, evitar beber agua de grifo, evitar beber zumos que estén exprimidos porque pueden utilizar mezclas de agua o hielos, comer comida muy bien cocinada, evitamos la plancha y las ensaladas porque no sabemos hasta qué punto son rigurosos con el lavado.